¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dió usted a mi abuela? a su abuela yo la vi a Dios Don Pepito ¡A Dios Don José! Eran dos tipos requete finos Eran dos tipos medio chiflaus Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José Hola don Pepito Hola don José ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Hola don Pepito Hola don José ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi